Han hecho un depósito de 12.000, 15.000 pesos. Estamos evaluando con la entidad sindical ahora y es muy posible que el lunes vamos a la media. Si los salarios no están depositados por el día de lunes, entonces se va a paralizar el transporte interurbano provincial. No alcanza esto, teniendo en cuenta que las empresas han cobrado los subsidios. Exactamente, cobraron marzo, abril. Los muchachos han trabajado todo el mes con un riesgo total de esta pandemia. Y por lo consiguiente se le ha faltado el respeto a la gente. En el transcurso de la tarde los reunimos y yo creo que sí. El lunes vamos a una media del interurbano provincial total. ¿Cuál es la excusa que le han dado a los choferes por darle esa parte? Ellos aducen que no tienen el dinero. Pero sabemos que tanto a nivel nacional como a nivel provincial les dijeron que los salarios se tenían que pagar. Para eso se liberaron los subsidios y ellos tendrían que haber pagado como corresponde, en tiempo y forma. Bueno, no lo han hecho. Por lo consiguiente, el lunes vamos a la medida. Ya está Villa Mercedes con el urbano paralizado porque no han recibido los salarios. Entonces, el lunes es muy seguro que el interurbano va a una media. Entonces, el lunes es muy seguro que el interurbano va a una media. Entonces, el lunes es muy seguro que el interurbano va a una media.